Tu soy mía Como un cristal Brilla el sol radiante Como un cristal Aquí está de nuevo Nuestro carnaval Aquí está de nuevo Nuestro carnaval Cantemos vidita Coplas bien bonitas Cantemos vidita Coplas bien bonitas Que sean picantes Y coloraditas Que sean picantes Y coloraditas Pobre mi amorcito Estás resfriado Pobre mi amorcito Estás resfriado Que bien lo de abajo No esté congelado Que bien lo de abajo No esté congelado Mi padre me ha hecho Guacuy cantante Mi padre me ha hecho Guacuy cantante Por eso camino Cholero y tunante Por eso camino Cholero y tunante Cochabamba brilla En su aniversario Cochabamba brilla En su aniversario Porque ya ha llegado El bicentenario Porque ya ha llegado El bicentenario Que bien lo de abajo Que bien lo de abajo Que bien lo de abajo Siempre esté cargado Cuídate negrita De mi artillería Cuídate negrita De mi artillería Porque nunca fallo Con mi puntería Porque nunca fallo Con mi puntería Los hombres no saben Que somos gustosas Los hombres no saben Que somos gustosas Lo que más nos gusta Son las grandes cosas Lo que más nos gusta Son las grandes cosas Las mujeres tienen Y se hacen drogar Las mujeres tienen Y se hacen drogar Lo que es para el hombre No lo quieren dar Lo que es para el hombre No lo quieren dar Cochabamba brilla En su aniversario Cochabamba brilla En su aniversario Porque ya ha llegado El bicentenario Porque ya ha llegado El bicentenario Prenderé la mecha De tu dinamita Prenderé la mecha De tu dinamita Pero yo no pude Porque es bien chiquita Pero yo no pude Porque es bien chiquita Te quiero, te amo Y de mil maneras Te quiero, te amo Y de mil maneras Me vuelves tan loco Cuando la meneas Me vuelves tan loco Cuando la meneas Y me vuelves tan loco Contestamos Y me vuelves tan loco Y me vuelves tan loco Contestamos Y de mil maneras Que yo me vuelves tan loco Si yo no pude ¡Mu y de mil maneras! Si yo no pude ¡Mu y de mil maneras! Cochabamba brilla, en su aniversario, porque ha llegado el Bicentenario, porque ha llegado el Bicentenario ¡Gracias!